Hola niños, yo soy la señora Lani y hoy día les estaré leyendo el cuento Alma y cómo obtuvo su nombre. La autora es Juana Martínez Neal. Veamos. Esta pequeñita debe ser Alma, ¿verdad? Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tenía un nombre largo. Demasiado largo según ella. ¿Y acá con quién estará Alma? Mi nombre es tan largo, papi. Nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. Sofía era tu abuela, él empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín y desde luego me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. La abuelita Sofía. Yo adoro los libros y las flores y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Ya le gustó ese nombre porque es el nombre de su abuelita. Esperanza era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad natal. Su único hijo creció y llegó a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. La abuelita Esperanza. El mundo es tan grande. Yo quiero conocerlo contigo, papi. Tú y yo juntos. Miren, acá está el mapa del mundo. Y estas líneas rojas son todos los viajes, ¿verdad? Que uno puede hacer. Y yo soy Esperanza. Esperanza. Ahora ya le gustó el nombre Esperanza también. Está muy lindo. Todo tiene su significado. José era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande. Era como costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. Miren esas pinturas costumbristas que pintaba el abuelito. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Mira todos los dibujos que hace Alma. Yo soy José. Así dice Alma. Ya le está gustando. Todos son todos sus nombres. ¿Y qué es lo que observan en esta ilustración? Pura era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado, cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. ¡Hola, Pura! Yo soy Alma. Candela era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Miren esta marcha que está yendo la abuela Candela con los nietos. Yo soy Candela, dice Alma. Ya le están gustando todos sus nombres, porque cada nombre, cada nombre que tiene Alma tiene un significado familiar. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y única Alma, y tú harás tu propia historia. Miren el nombre de la niña. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela. Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar. Y colorín colorado, esta historia, este cuento se ha terminado. Les quería compartir que miren, acá está la pequeña Alma con un cuaderno que dice mi historia. Entonces ella va a escribir la historia de sus nombres y de su vida en su cuaderno. De repente eso nos da una idea a nosotros para escribir nuestra propia historia también. Espero que el cuento les haya gustado mucho, igual que a mí, y nos vemos la siguiente vez. Adiós, pequeñitos.